Y particularmente el equipo de Umacao, que todavía es un equipo de expansión, por eso cuentan con tres refuerzos, ahí el canasto de Gaby Belardo. Un caballo, los tres. Son refuerzos sólidos, probados, ¿verdad? Y tuvieron cinco victorias corridas cuando los trajeron. Y un cambio, está empezando Capo en lugar de Yabar y Yosai. El canasto de Mike Brown, allá de dos, a la causa de Carolina. Abre el espacio entonces a los gares para que puedan atacar. Michelle, y es curioso lo de Víctor Root, porque el último día para hacer el cambio de refuerzo, Carolina había anunciado a Chomby Brown, que había marchado con el equipo de Mayagüey. De Carolina, yo creo que era bien importante encontrar esa pieza clave, que tal vez le estaba haciendo falta a Carolina para subir el nivel. Y Rodney añade dos a la causa. Cuando la defensa sabe que esa es tu intención, el que se va a quedar solo es el tirador afuera. James Ennis la lanzó desde un Macau a punta a fuego, el triple de James Ennis. Y es que este trío de refuerzo, Chomacau es capaz de anotar sobre 75 puntos entre los tres. Pueden cargar. Siga de Gabi, de Largo y de Capo. Chomacau es un rival serio en este BCN. Aquí el bicha, el quita T del medio, el chamaco, el tonqueo del panameño. Pues el lado ayuda tiene que estar en la pintura ya. Víctor a larga distancia, no pudo, rebote de Cody. Ahora sí, el ganado de George Cumberg. Ennis, Travis Wright. Adiós, goodbye, no vemos. Ennis nuevamente desde un Macau a punta a fuego, el triple de James Ennis. Desde la línea de recepción de voleibol. Víctor a larga distancia, punta a fuego, el triple de Víctor Rock. Respuesta inmediata. Vamos refuerzos teniendo mucha confianza desde la línea de tres puntos. Puede ser una arma ofensiva de cualquiera de los dos equipos. Hay que ver la razón del refuerzo. Luego, particularmente luego de canasta de parte del equipo de los villanos. Y ese Wilhelm Oskar en dirigiendo. O sea, si él logra hacerte fallar, él se va a ir a correr. Mira, yo creo que Travis lleva, Travis lleva ya cuatro asistencias, lleva cinco cada una de las posiciones. All-around player en todo terreno. O sea, que hace muchas cosas y te cubre muchas áreas. Tanto en defensa como en ofensiva. Shot nuevamente, Candí a media distancia. Gaudelar, recién. Una buena transición defensiva de Candí. Pase con Scott. Muy fácil. Y sí, el carazo de Maestro. La de Julián. Dremont quiso jugar fútbol. Robo de balón de un macabro. Dremont es un armador que es puro, ¿verdad? Está todo el tiempo tratando de repartir el juego para el momento de la verdad. Robo de balón de parte de los villanos. Jesús Cruz. Muy fácil. Y sí, el carazo de Jesús Cruz. Me parece exceso de pase de parte del equipo de Carolina. Muy fácil. Y sí, el carazo de Julián Torres. Nativo, ¿verdad? Que ayuda para relevar a los importados. Es importantísimo su rol en el equipo. Michel antes, Julián. Lo doblan a media distancia. Clase de carazo. Y aquí el Michel. Fue una buena defensa. Pero la ofensiva en ese momento fue mejor. Molián capturó su rebote. Sacando Mollero. Ataca Castillo. Bicho. Luisito. Ante Bander. De dos clases. De canasto. De Luisito Rivera. No pudo Víctor Cruz. Pase con Capo. Michel. Capo. Muy fácil. Y sí, el canasto. ¿Qué es lo que están ahora? Son a dos tres y sorprendieron a Carolina después de ese timeout. Iván de Lortiz. Scott a media distancia. Muy, pero que muy fácil. También las anotaciones de Humacao. Condi. Ante Belardo. Castillo. Añade dos a la causa de los gigantes. Capo. Traice tiene que apresurar. Le restan cinco. Pase con Belardo. Añade dos a la causa de Humacao. Cuando hablamos de los equipos más profundos de la liga, Miguel, el equipo de los gigantes tiene que estar en la conversación. Porque traer del banco a un jugador como Franklin, que proyecta muy bien de cara al futuro. Que por cierto, San Germán robó historia. Y hablamos de robos, Tremont Warren. Muy fácil. Y sí, el carajo de Tremont Warren. Básicamente el problema de Humacao no ha sido tanto defensivo porque ha mantenido a Carolina en 39 puntos, solo está mal. De ocho segundos y un poco más el de reloj de tiro y reloj de juego en esta primera mitad. Y Omar. Scott ataca muy fácil. Y sí, el ganazo. Punto dos. Las casas del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Josiah a larga distancia. A punta a fuego. El triple de Jabari y Josiah. Condi a trabajar en su hábitat. Fuera la defensa. Capilla. Añade dos. Qué bien la hizo George Condi. Y recibe la falta personal. Pase con Franklin. No pudo. Condi. Scott a larga distancia. A punta a fuego. Franco tirador. My God. La defensa. Y de ahí comienza entonces la punta de lanza de ataque del equipo de Carolina. Y logran convertir ese ganazo en tres puntos. Respuesta inmediata. A punta a fuego el triple. No me cabe duda que esta sería igual. Right. Mitchell ataca en reversa. Bonito. El ganazo. Daquil Mitchell. La asistencia. Se levanta. Mantiene la posesión. Cortina de Julián. Pase con Julián. En reversa. Capilla. Añade dos a la causa de Carolina. Yo creo que pueden entonces llenar el espacio de George Condi que es lo que puede volver a cancha. James Ennis. El puente aéreo. Quítate del medio el chamaco. Si ha anotado triple. Ha defendido. Ha impactado el juego positivamente. Travis Trae recibe la falta personal y castiga. Añade dos a la causa de un Macau. Josiah ponele el balón en juego. Trae a larga distancia a punta a fuego el triple de Travis Trae. Ha cerrado la brecha. 61 a 58. Apenas por tres puntos tiene el equipo de los grises. Tienes que interesante. En el último tiempo de televisión. 58 a 61. En ese periodo de tiempo hubo un rally de Carolina de 19. El equipo de Macau ha hecho los ajustes. Me comenta Paquito Rodríguez. La enciclopedia de nuestro basquetbol nos dice Javi. El calazo de tres y el elote de 24 segundos han cambiado el juego. Adiós Kupai. A larga distancia no pudo. Otra oportunidad más para Macau. Ennis. Adiós Kupai. A larga distancia a punta a fuego el triple de James Ennis. Defendió por Capos. Lo quiere poner a bailar. Jesús Cruz. A larga distancia a punta a fuego el triple de Jesús Cruz. Tremo. Buena la defensa de un Macau al suelo James Ennis. Robo de balón. El ataque de Josiah. Castiga bonito el canasto de Yavari Josiah y recibe. Esperamos ver ahora un poquito más de movimiento de balón. Evander. Le puso Josiah y mantiene la posesión Carolina. El pase de Jesús Cruz. Muy fácil. Easy el canasto de Jesús Cruz. Iván de Lortiz. Scott. Ante Capos. Suelta Corpito. Castiga bonito el canasto de Mike Scott. Al suelo Víctor Rubio. Tres, dos, uno. A larga distancia se quedó Corpito. Capturó su propio rebote. Castiga muy fácil. Easy el canasto de Víctor Rubio. James Ennis. A larga distancia, francotirador. A punta a fuego el triple de James Ennis. Es impresionante. Su capacidad de poder anotar es increíble. Durísimo. Jesús a larga distancia. Respuesta inmediata. Travis con mucha velocidad. Tiró, tiró primera, segunda, tercera, cuarta, todos los cambios. Muy bueno. Muy buenísimo. Muy buenísimo. Sin embargo, un dato bien curioso es que estaba 5 a 10 los tenores en la primera mitad cuando estábamos comentando sobre eso. Y Ennis tenía el tiro a larga distancia. Que Mayagüen. Para retarlo. Pero hoy Mayagüen sacó victorio ante San José. Correcto. Sí, se complica todo. Y Humacao había cogido una racha de 5 victorias corrida. Néstor Rodríguez. Zambrana. Ganó malas vías ahí, ¿eh? Correcto. Fue malas vías. Así que no más. No más.